A ver, aquí lo que tenemos que hacer es movernos más Y más rápido No hay que darles tiempo de avanzar Púlvora, munición Ahora Mira que tanto grita Ah, aquí está la hierba roja, mira Ahí está Tenemos una granadita Que está en la posición número Número 4 Ok, en la 4 El rifle debe estar en la 4 La granada en el 5 Ahí está Perfecto Tres balitas Murió Murió Ahí voy, ahí voy Ya vine, ya vine Hay que darles mucho tiempo de poner un punto Hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse Chile, le di en los huevos a ese compa Perdón señora Tres balas Uy no No, 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 me van a matar Me van a matar Sí, ahí voy Si es que me deja De lanzar una granadita Ahí se las dejo Protegiéndonos Protegiéndonos ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? ¿Por qué me das tablas? ¿Qué tontería? Todos más van a entrar Voy a entrar apenas por la ventana No, no les avisen Ya no hay bebidas Ya no pueden venir a la fiesta Ya no tenemos de comer Ya muéranse Nada Apenas va la segunda parte Y viene el vaca Y luego viene el vaca Mi cara de vaca Pues ya que Si de algo sirve Vienen un chingo Ah, vientos Me dio munición No Cuidado con la señora Uy, apenitas Empecé a pegar un tiro No, no te bajes No te bajes Qué coordinación Qué bueno que se agacha Cuando disparo Antes de que se siente Señor No, el vaca No, el vaca El vaca El vaca El vaca El vaca El vaca Y ya no tengo A ver qué tengo 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 mucho miedo Eso es lo que tengo No, necesito Munición Para escopeta No hay más Vamos a hacer más Si podemos hacer más Bien, brincamos Tiramos Uy, no, no, no Hay que curarse Hay que curarse Hay que curarse Hay que curarse Cura, cura, cura Ya no tengo curas No Un golpe Y estoy frito Recarga el escopeta Recarga el escopeta No Bájale Muérete Vaca No, todavía no muero Todavía no muero Todavía no muero Se murió el vaca Se murió el vaca Se murió el vaca No se ha muerto No se ha muerto No se ha muerto No No, no, no Se me filetea Uy Hola Ashley me salvó Hola Madre Pero ¿Cómo Pasó eso? Que estuve a punto De morir Por Séptima vez Si no mal recuerdo Ya se está ahogando La chamaca Cuando la chamaca Las plagas Las plagas Las plagas Las plagas Las plagas Ya se lo removió. Qué chingón están hechas. Las. La articulación de las palabras. Las palabras muy precisas. Qué buen trabajo. Qué bonito. Fin del capítulo. Muy cortito el capítulo. Pero muy emocionante. Muy emocionante. Muy cortito. Pudo haber durado mucho menos. ¡Gracias! ¡Gracias!